¿Aló? Hola bebé, ¿qué más puede? ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si no en ti, hacemos travesuras por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si no en ti, hacemos travesuras por ti, girl Y yo no sé si tú te acuerdas de aquel día Yo borracho y rojo, mi suerte y lucía Nos fuimos, llegamos al cuarto y se narcar había Lo hicimos hasta el otro día, y hasta con la luz prendida No, como no, como no me llamaste, por eso te estoy llamando A ver si recordándote lo bien que la pasamos aquel día Hoy de nuevo y con la luz prendida Lo hacemos hasta el otro día Bebé